Señor Jesús, abre mis ojos y mis oídos a tu palabra, que lea y escuche yo tu voz y medite tus enseñanzas. Despierta mi alma y mi inteligencia para que tu palabra penetre en mi corazón y pueda yo saborearla y comprenderla. Dame una gran fe en ti para que tus palabras sean para mí otras tantas luces que me guíen hacia ti por el camino de la justicia y de la verdad. Habla Señor que yo te escucho y deseo poner en práctica tus enseñanzas porque tus palabras son para mí vida, gozo, paz y felicidad. Háblame Señor, tú eres mi Señor y mi Maestro y no escucharé a nadie sino a ti. Amén. Domingo 22 de mayo del año del Señor 2022. Sexto domingo de Pascua. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, el que me ama guardará mi palabra y mi padre lo amará y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama no guardará mis palabras y la palabra que estáis oyendo no es mía sino del padre que me envió. Os he hablado de esto ahora que estoy a vuestro lado, pero el defensor, el Espíritu Santo que enviará el padre en mi nombre será quien os lo enseñe todo y os vaya recordando todo lo que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy yo como la da el mundo. Que no se tiemble vuestro corazón ni sea cobarde. Me habéis oído decir, me voy y vuelvo a vuestro lado. Si me amaráis, os alegraríais de que vaya al padre, porque el padre es más que yo. Os lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, sigáis creyendo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo muy afectuoso a todos los amigos de San Sulpicio. Le pedimos al Señor, nos conceda continuar con sincero afecto la celebración de estos días de alegría en honor del Señor resucitado. Estamos en el sexto domingo de la Pascua del Señor. La rutina, los afanes de la vida nos pueden paralizar. Sigamos adelante con alegría en el corazón para celebrar el próximo domingo la Ascensión del Señor y recibir el don precioso del Espíritu Santo. El cuarto evangelio nos coloca de frente a los discursos de despedida en donde Jesús abre su corazón a los discípulos y les deja ver, les deja conocer, sus secretos más profundos. Y por eso les va a decir, el que me ama guardará mi palabra. En verdad, quien ama guarda las palabras del amado, nos dirán los místicos. Ese amor es divino, viene del Padre. Es el Padre quien nos ama en Jesús. Se nos hace una promesa. Vendremos a Él y haremos morada en Él. El Señor quiere habitar en el corazón de cada discípulo. Bien sabemos que esto se hace mediante el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que enviará el Padre, pero en nombre del Hijo, es quien realiza este proyecto en el corazón de cada creyente. Por eso, se nos invita a invocar el Espíritu Santo de Dios. Sabemos que Él es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Y podíamos decir, como bien nos enseñó nuestro fundador, el Padre Ollier, Oh Espíritu Santo, poderoso Espíritu, yo me doy a Ti, yo me abandono en Ti. Solo así llegará la paz. El texto de hoy termina diciendo, Mi paz les dejo, mi paz les doy. Que no se turbe el corazón. Si tenemos la paz de Dios, podremos pasar por encima de muchas dificultades, de muchos problemas. Bien decían los antiguos, en Tu voluntad está nuestra paz, Señor. Es necesario entonces creer. Por eso el Evangelio termina. Os lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, sigáis creyendo. El Evangelio va a concluir diciendo, muchos otros signos hizo Jesús, en presencia de sus discípulos. Estos han sido escritos para que ustedes crean que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Vamos entonces a abandonarnos en Dios, a confiar en sus promesas, a decirle con un corazón quebrantado y humillado que creemos en Él, que esperamos en sus promesas, que anhelamos ser templos vivos de su Espíritu. Desde el silencio del corazón y tomando la mano de María, como discípulos amados de Jesús, sigamos creyendo firmemente que Jesús es el Hijo de Dios vivo que está resucitado y que nos da siempre la fuerza, el poder de su Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, poderoso Espíritu, yo me doy a ti, yo me abandono en ti. Amén. Amén.